¡Gózalo! Aunque es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Me vas a hacer llorar cuando me digas que no regresará Me vas a hacer llorar cuando pregunte por ti y no sepa qué decir Me vas a hacer llorar pues como a ti a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar porque mi vida termina si conmigo no estás Para todos en la norte, esto es... Me vas a hacer llorar cuando pregunte por ti y no sepa qué decir Y es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Me vas a hacer llorar cuando me digas que no regresará Me vas a hacer llorar cuando pregunte por ti y no sepa qué decir Me vas a hacer llorar cuando pregunte por ti y no sepa qué tal Me vas a hacer llorar cuando pregunte por ti y no sepa what he говорил Me vas a hacer llorar os como a ti y no a nadie puedo amar ¡Gracias!